El gigante de los servicios de coches privados en China, Didi Chuxing, ha anunciado la compra de la rama de operaciones a nivel nacional de su mayor comprador Uber, poniendo fin a una feroz batalla por la cuota de mercado en el país. Al fusionarse, la compañía resultante podría valer 35 mil millones de dólares. Los inversores de Uber China participará en un 20% de la nueva sociedad. La estructura del acuerdo deja a Didi Chuxing al mando. La fusión se ha producido tan solo días después de que las autoridades chinas anunciaran nuevas reglas para este sector en expansión. Según el acuerdo, Uber podrá seguir operando de manera independiente en China, pero su negocio global obtendrá una participación de casi el 6% de Didi.